Mujeres violentadas, mujeres desaparecidas, mujeres asesinadas. Memphis, para ti que fuiste desaparecida, violentada y asesinada, para todas ellas es esta intervención de parte de su servidora. El presupuesto que se quiere aprobar obedece a los deseos y la falta de respeto por las mujeres del hombre que vive en Palacio Nacional y que no atiende el grave problema de violencia e inseguridad que vivimos millones de mexicanas. Diputadas del régimen, analicen los detalles. Esto es un presupuesto misógino. En México se sigue llorando la muerte, la vejación y la desesperación de las mujeres, pero no se hace nada. Tan solo en esta semana, tres casos de resonancia nacional hicieron eco en los medios de comunicación y en las redes sociales. Lidia, Ariana Fernanda y Estefanía. Son el rostro de la tragedia, sin contar con las miles de mujeres desaparecidas en nuestro México. No podemos continuar viviendo en un país en donde se violente, cruel y constantemente a la mujer en todas las formas posibles. El miedo que respiramos las mujeres es constante. La violencia en contra de las mujeres continúa siendo un foco de atención en el que diversos organismos deberán intervenir para dar respuesta y así prevenirla. Es importante destacar que hasta el año 2020, el programa Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas benefició a más de 1.6 millones de mujeres en todo el país, mientras que en el programa Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos, apoyó solamente a 19 mil personas. Sin embargo, debido a la eliminación del INDESOL, desde hace un año nos queda claro que se deberá de operar con los recursos asignados en el presupuesto fiscal del 2002. Hago hincapié en el año 2022, porque el presupuesto que se quiere aprobar va a contar con los mismos errores, las mismas carencias, los mismos engaños. Es inadmisible. Nadie aprendió nada. Ni siquiera los diputados del régimen que viven muchos en lugares peligrosos y sobre todo feminicidas. El movimiento ciudadano alzamos la voz para que esta soberanía en apego a la facultad que le confiere el artículo 74 constitucional reconsidere y establezca claramente que el presupuesto que se apruebe para la atención de las mujeres que viven en violencia cuenten con las medidas que permitan orientar los recursos hacia la construcción de un nuevo pacto social. En donde todas las mujeres seamos libres, en plenitud de nuestros derechos y que exista oportuno acceso a la justicia, pero sobre todo con perspectiva de género. La violencia es un problema estructural que afecta a toda la sociedad. La encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en los hogares en el 2016 mostró que el 69.1% de las mujeres que sufren violencia simplemente no saben a dónde ir. La sociedad necesita respuestas claras y una estrategia adecuada por parte de las secretarías y organismos responsables. Desde Movimiento Ciudadano seguiremos impusando medidas que permitan orientar los esfuerzos del Estado mexicano hacia la construcción de un nuevo pacto social. Por ello, someto a esa soberanía mi reserva al artículo 22 del Decreto de Presupuestos de Egreso de la Federación para garantizar que los programas de apoyo para los refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas y sus hijos deben de ser tratados con perspectiva plurianual para garantizar que en ningún caso existan subejercicios que afecten su operación. Nos queremos vivas, nos queremos seguras y en paz. Y el INE no se toca. Es cuanto, presidente.